Muy buenas tardes amigos de YouTube Esta tardecita es 12 de septiembre Presentando esta bonita maquina del reparo Los destructores Los destructores Los destructores Este bonito torazo se queda aquí En el área de Houston, Texas Este compa yuridense Yuridense Bull Rentals Y taquiza yuridense Bull Rentals En taquiza Osea que este compa trae todo Quieres rentar esta bonita maquina Pero estas buscando una taquiza tambien Ahi esta el numero de telefono Para que le llames 832-994-8214 Pero tambien tiene otro 281-866-4498 Ok El compa yuridense Bull Rentals y taquiza Esta listo y preparado Esta listo y preparado Esta listo y preparado Para las fiestas de Houston, Texas Ok Y todos sus alrededores Y todos sus alrededores Osea que este compa va Una hora, una hora y media A la redonda Donde tu lo llames Donde tu tengas tu fiesta Este compa va a ir El compa yuridense Bull Rentals y taquería Ok Llámale Pero tambien si quieres un toro Como este Quieres comprar un toro Como este Quieres agregarlo a tu repertorio A tus toros mecánicos Que ya tienes por ahi O quieres comenzar Tu propio negocio Y quieres ser tu propio jefe Rentando toros mecánicos Llámame Tambien Aqui te lo fabricamos En Houston, Texas Te lo mandamos A todo Estados Unidos Ok A todo Estados Unidos Te lo vamos a mandar Incluyendo Hawaii Y Puerto Rico Para la racita de México Que me mira Bastante en Youtube Estuve checando Mis cuentas de Youtube Me miran mucho en Youtube Si hemos mandado Para México Todavia Si hemos mandado Toros para México Pero si le sale bien caro Compas La mera neta Yo para que les voy a echar mentiras Pero si te animas Quieres un toro Te lo mandamos Hasta México Cualquier lado De la república mexicana Te lo enviamos Si quieres un toro Como este Pero de antemano Te digo El envío Si me sale Un poquito Más alto Que aquí en Estados Unidos ¿Por qué? Porque hay que pagar La pasada De Estados Unidos A México Estamos localizados Aquí en la ciudad espacial Houston, Texas Si quieres Comprar un toro Como este Llámame 832-971-1558 Estamos de lunes A viernes De las 8 De la mañana A las 5 De la tarde Si me llamas Entre fin de semana Sábado y domingo Lo más probable Es que no te conteste ¿Ok? Así es que Mi nombre es Héctor Gutiérrez Aquí en Houston, Texas Llámame Tenemos Diferentes estilos Tamaños Y modelos Gracias